Veo a través de la ventana la lluvia caer Pensando cómo estarás, y si a donde quiera que vas, piensas en mí Mi mente no tiene lugar si no es para ti Te extraño mucho mi amor, existe una sola razón Te sigo amando hasta el fin ¿Dónde estás amor? Te sigo esperando, o es que no te importa ya Puedo oír cuantos de amor ¿Dónde estás amor? Ven a mi, mi vida No es que nunca fue verdad Que tú me querías Que tú me querías Que tú me querías Mi alegría se ha perdido, ya no soy feliz Nada me puede consolar Sin ti todo me sale mal Me faltas tú Mi mente no tiene lugar si no es para ti Te extraño mucho mi amor Te extraño mucho mi amor Existe una sola razón Te sigo amando hasta el fin ¿Dónde estás amor? Te sigo esperando ¿O es que no te importa ya? Oír cuantos de amor ¿Dónde estás amor? Ven a mi, mi vida Ven a mi, mi vida Ven a mi, mi vida O es que nunca fue verdad Que tú me querías Que tú me querías Que tú me querías Que tú me querías Que tú me querías